¡Oh! ¡Me lo aplicaron! ¡Me lo aplicaron! ¡Por poquito! ¡Aguado! 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 ¡Turbo Foston! ¡Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston! Yo soy Chad, continuamos la historia de Crash Bandicoot 4. Aquí donde nos quedamos muchachos, donde estos amos del tiempo se están enfrentando a esta chica atona solita. Se andan poniendo de groseros, así que vamos a tener que ponerlo en su lugar, muchachos. ¡Vamos! ¡Venga! ¡No te preocupes, muchachos! ¡No lo necesitamos! ¡No lo necesitamos! ¡Mira nada más cómo me la maltrataron, demonios! ¡Ay, hijos de su Mauser! ¿Voy a usar a todos? Bueno, vamos a estar ahí todos, ahí dando el rol. ¡Oh! ¡Ah, o sea, ni siquiera, ni siquiera el pleito era ahí! Simplemente nos mandaron al demonio a todos, mira. ¿Qué pasa? Ok, ya vamos, muchacho. ¡Pues ahí estamos! ¡Una puerta entre dimensiones! Ok, pues vamos, qué demonios! ¡Oh! ¡Shitballs! ¡Mira nada más! ¡Está todo rotito así el... La línea temporal así como con el Doctor Strange, muchachos! Mira nada más, estamos pasando por todas las dimensiones que ya frecuentamos hace unos momentos, muchachos. No sé si... ¿A poco ya vamos a acabar esta onda? No creo, ¿verdad? Quién sabe, pero ya me están... Ahí está. Ya me están poniendo a practicar. Esto me pone un poco nervioso porque saben que si se están poniendo así es porque tengo que hacer algo impresionante al ratito. Así es que tengo mucho miedo, muchachos. La verdad, ¿para qué les miento? Pero aquí estamos. Están poniendo el pecho a las balas, demonios. Sin excusas. Estoy revisitando... ¡Ay! No seas peñón, no seas peñón, ya ven lo que les digo, ya ven lo que les digo, muchachos. ¡Demonios! ¿Cómo puedo cambiar? Así. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Ahí está. Es que es uno y uno, uno y uno. Ahora dos y dos. Ahora dos y dos, ¿cómo no? Abajo. Arriba. ¡Oh, shit! ¡Ah! O sea que si no los agarraba no me dejaban pasar. Porque tenían 16 y 18, así que yo creo que ya bailo. Ah, no. Aquí estamos. ¡Ah! Perfecto. Tuvo un poco de miedo, la verdad, muchachos. ¡Ah! ¡Hijos de su...! ¡Uh! ¡Uy! La que nos metió. Espérame, deja ver qué hay por aquí. ¡Hijos de su madre! ¡Vámonos a volar! ¡Yee! ¡Ah! Yo pensé que iba a... ¡Ay, ay, 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 ay! Yo pensé que iba a volar más, más cañón, pero ¡no! ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Oh, oh, oh! ¡Que nos metemos, muchachos! Ahí estamos, estamos llegando, estamos llegando. Espérate, espérate, espérate. Deja que disparen estos carnalitos. Ahí está. Vamos, 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 vamos. ¡Hup! Venga, ahí ya le agarramos la onda, ya le agarramos la onda. Aquí estamos. ¡Hup! Voy volando, voy volando. ¡Ah! ¡Su Mouser! De tener el tiempo. Venga. Voy a que... Ya sea donde tenemos que ir, muchachos. Una, dos y... ¡Hup! Venga, 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 venga. ¡Ah! ¡Uy! Ahí está, ahí está. Aguado, aguado, aguado. ¡No! ¡S seas cabrón! Timones, me confía un chingo A ver, aquí paramos el tiempo Espérame, vamos a ver a dónde vamos después Ahí hay una fila donde empiezan a ir un poquito más lentas Vamos a ver, vamos a ver qué onda ¡Voy a equiparar! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, shit, boys! Venga, hop Venga, venga, venga Estas son las que van más lentas Estas son las que van más lentas Eso Nada, papi, nada ¡Ahí estáis, estáis! ¡Vename, hijos de tu madre! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ahí está! ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Ok Pero soy, soy la... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pérate, espérate! ¿Para dónde? ¿Activarlos o desactivarlos, cabrón? ¡Oh, shit, boys! Espérame, espérame ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¡Oh! Eso Ya está Con razón ¡Oh! Venga Ok, muchachos, muchachos Estoy nervioso Estoy nervioso ¡Hopá! Hecho Hecho Tampoco es tanto complication Vámonos Vámonos Por el momento ¡Hop! ¡Vuqirba! Con permiso Permiso Voy a pasar Hecho Hecho ¿Aquí dónde está? ¿O qué tranza? ¿Aquí choca? Perfecto ¡Ah! A la baraja ¡Uy! ¡Sí sabía! ¡Corre! Hora de morir No, vete al demonio ¡No! ¡Se has caído! ¡Oh! No, vieron qué pincha habilidad Demonius ¡Pup! Eso ¡Voy pa' ya, mi, vio! ¡Uy! 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 De su madre Hijo de su madre ¡Uy! 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 verdadera experiencia religiosa aquí muchachos ya vieron que el desmadre está pero sabrosa no por venga venga chau venga chau y anda dominando esta madre pero como si fuera un expert y hoy me espanto ese cabrón pensé que iba a madre a rodilla ya dije ya vámonos al demonio no que me equivoqué de botón no me digas que desde el avión y además les falta uno de esos cabroncillos no les falta una u sien una y yo no nos sacamos con trabajo apenitas apenitas hijo de suel les dije que no estaba ventaja perros si a fuerza repite ese nombre porque lo vas a soñar chingao eso es todo báilale báilale con todo muchachos no creo que haya sido tan fácil estamos riendo mucho a ver a ver vamos a unirnos al mame en este momento venga vais al demonio si ahora hay que cerrar todo vamos a dejar que que esto se acabe les digo no son niños al mame estoy seguro que todavía falta algo pero vamos a ver qué tal es échele con ganas muchachos que esto se tiene que cerrar y se tiene que ir a el demonio nada más yo quería visitar todos esos lugares más tranquilamente y ahora ya me cerraron esta onda y aunque la pasé muy bien quisiera regresar a casa ni jugué con ese bueno es como 22 de niveles después de descansar a este canal ya se le está ocurriendo algo este canal ok vamos demonios ciudad neón se oye bien soy así como bien piche todo lleno de luz demonios vámonos vámonos con todo muchachos el y yo somos uno mismo muchachos a ver qué está ocurriendo se va a abrir algo nuevo wow ya se ve todo bien pinche bonito pero a ver a ver a ver ahora cuál es nuestro objetivo cuéntenos por favor ahí vamos todos bien nomás cada quien en su en su ondita a ver la dimensión snacks año tres mil veintitrés mira nada más cambiamos a crash ahora ya que se rifó coco en esta final pero realmente cuál es el objetivo ahora vamos a tener que detener a alguien más o esto ya es como extra wow mira nada más venimos a doc a ciudad neón muchachos ok perfecto y los caminos de comida allá vamos muchachos eso venimos nos vendieron muy rico este lugar así es que vamos a ver no en una de esas aquí hay algo más chido entonces aquí dio kicks a no si puedo si puedo mucho no se preocupen no se preocupen nada más aquí es ver qué tranza con esto hopi bien mafadaca eso ya entonces ya todo es felicidad todo es genialidad y toda esa onda o estamos a punto de meternos con el hola robotcito mi amigo dron cómo te va muchachos cómo te va vienes de amazon o qué chingados ya te te ayudo con eso mira tenemos que pasar aquí bien chingón el tráfico está chingón císimo pero gracias ahí estamos vivos robotcito vámonos ayúdame como que es mucha felicidad muchachos no sé ustedes pero yo como que como que dudo de este eso dudo de este nivelito siento que todo está muy tranquilo todo muy bonito me hasta mandé a chingar suma de la basura ay cabrón ay caray ay caray ya se me fue una chingada de esta cuidado cuidado droncillo que por ahí te desmadro eh oh oh ok espérate deja que droncillo esté en medio hop no 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 espérate no hop ahí está ahora sí droncillo eso ni cuenta se va a dar cuando le quite esa madre vale bicho chingadera permiso hijo este va a estar cabrón hop hopa hopa hopi hop oh 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 igual no si llegaba si llegaba cabrón yeehu de su madre ay ay me equivoqué de botón me equivoqué de botón muchachos ahí va ahora sí hop hopi hopi eso este estuvo rápido este estuvo tranquilo nada más que esto se pone bien pinche imbécil es que también me aluciné a tratar de saltar en el primer en el segundo ahí está hop hop y ahí saltamos ahora sí hop ya vieron ya vieron eso es que también uno se vuelve loco demonios pero en una ciudad tan grande y llena de movimiento cualquiera se vuelve loco muchachos se los digo yo que vivo en la ciudad de México está maestro es de locos muchachos es de locos aquí nada más de repente te metes en el camino de alguien que lleva prisa uuuh muchachos se arma la grande se arma the big one estamos oh no droncitos que les hice yo ah pinches droncitos chinga yo pensaba que eran mis amigos caramba adiós adiós nikanor vámonos ah vence vence quién los mandó por esos pinches paquetes de cabrones nadie trae uno chido eso volando eso droncitos tú si me caes bien cabrón tú si me caes bien demonios oh un juego gigante deme 10 por favor ah pues es para oh es para correr en esta madre que chido ahí voy hop 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 eso otra vez hop 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 eso ah otra vez hop esto es como ah tener una habilidad impresionantemente útil muchachos imagínense ah ay wey esto estuvo complicado eh pero tengo un chingo de hambre que me prometieron este me prometieron comida muchachos la verdad no es que ande yo de grosero pero imagínense ustedes les dicen hey no puedo no puedo como mario chinga a ver ya sé como va esto ya sé como va esto eso hop y ahora bajamos otra vez perfecto ah vértebra no saquense al demonio oh 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 pinches chingadritas eso oh shit bolts oh no la dejamos ahí demonios demonios todo está un poco complicado oh 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 aguanta ahí está vamos otra vez no hijo de tu madre no 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 vi como iba este pedo uy esta está perro a ver a ver hum quitamos hum bajamos eso a ver entonces en esa sí no vi que chingados muchachos la verdad les mentiría si si pensara que esto que yo ya tengo la idea de como hacerle a ver a ver a ver a ver vamos a ver desde aquí eso bueno aquí ya nos quitamos este pedo a ver van a bajar esos cabroncitos no los había visto hijos de su madre hopa hopiri hopiri ahora a ver uy ya los vi ya los vi no seas cabron como no llegue wey 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 ni pez así así fue como pudimos muchachos creo que el la cosa el buquito creo que fue necesario a la madre oh por dios prense prense ahí está déjame agarrar este y ahí está ahí está ching que se rompa eso pero es que ya vi no ah demonios creo que me anticipé demonios este mundo me prometieron que era risas y diversión demonios y aquí estoy sufriendo ahí está no otra vez otra vez oh que idiota yeah no demonios muchachos esto está imposible de hecho se me fueron como 200 cajas que vergüenza demonios les comento otra vez que aquí esta tierra no me trajeron a vencer a nadie de hecho ya los vencimos esto es lo que me está poniendo un poco nervioso porque estamos en la en el pinche tierra de oh oh uy no seas cabrón oh lo sabía lo sabía oh hijo de su madre oh hijo de su madre no sé qué hacer muchachos sí ah ah demonios ah qué pinche miedo ah por dios ah 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 no seas hijo de tu madre esto es esto es una porquería miren nada más es que rompí el chingado este de la cajita esa para arriba demonios he estado revisitando todos los malditos niveles muchachos todos para sacar lo más posible a que se quede tápese ahí lo más posible de de cosas porque está está muy complicado muchachos la verdad les digo ahora entiendo el porqué el porqué este tienes que revisitarlo mil veces los los este niveles para poder sacarle provecho para poder sacar con toda esta onda y ahora chingate porque mira ay ya ya vi ya vi venga vámonos oh 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 ahí se me pudre el cerebro pero ahí vamos ahí vamos venga otro más ahí estás tú cabrón oh 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 no porqué no te agarraste a la madre es que también tiene mucho ese desmadre muchachos uno está tratando de pasar el maldito nivel de mente no me agarro porque chingados ni que fuera de vida o muerte este desmadre no no qué tonto qué les hice ustedes cabrones me están partiendo pero bonito en dos chingados ya está muchachos ya está muchachos cómo chingados eso eso ah vénse el demonio vénse el demonio me va a faltar dos millones venga uno dos y no nada va a ser a una que hijos de su madre ya lo pasamos muchachos esta onda hora de comer que por cierto no comimos más que ni nada esa es mi única queja que no comimos nada muchachos ahora aquí seguramente tengo que enfrentar a ver aquí en chingados porque es el año tres mil veintitrés y pues es nuestro deber verdad así que hay que pasar a este nivelito muchachos y a ver qué demonios supongo que este carnal el doctor este cómo se llama biche doctor este este córtex al ser el verdadero malo aquí en la historia porque hizo una carilla ahí como rara en el nivel pasado vamos a ver qué tranza muchachos y llegamos hasta él ahora nos toca este rifarnos con el cocodingo muchachos que se llama como algo así pero para nosotros es amablemente y muy bonito el cocodingo muchachos así es que vámonos con él muchachos estamos estamos analizando que esto es parte del future muchachos the future y por eso estamos aquí aquí seguramente tengo que ir de este lado ahí está entonces este carnalito está viendo que dice a poco tengo futuro como empresario porque el sujetín les comentaba que tenía un restaurante sí muchachos pero unos gandallitas se lo rompió ah puedo ir para allá oh te ponen para todos lados perfecto perfecto me gusta macrata oh oh por ahí me caigo ahí me caigo así es que vamos rápido vamos rápido porque si no esto va a estar bien horrible vámonos justamente le estaba diciendo que este homie eso demonios llévame para allá por favor muchas gracias te agradezco por el viaje sí yo hecho eso entonces este carnalito tenía un un futuro por el momento ay viene esta madre es que si me pega me regresan al al inicio creo no si agarra un no seas cabrón pero si te justo lo eso sí fue una salvajada de su parte muchachos miren así se rompe así se madrea tan fácil y hace rato me metí un toquín ese güey pero de antología esa mira nada más se me iba a ir ese no 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 otra vez ah uy 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 que bueno que me subí en esa madre porque si no o sea que se vámonos sigamos muchachos entonces este carnalito está viviendo ahorita en el futuro quiere decir eso que entonces está viendo que tiene tiene es prometedor su futuro muchachos y que puede llegar a ser lo mejor de la vida ay wey vete 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 porque estos están locos están locos están locos ay 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 ame chance ame chance eso venga se murió aléjense aléjense creo que si me lo surtí muchachos pues vayamos vayamos que el camino es largo uy hijo de tu madre que de repente no ahí está puedo si puedo no no aléjate 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 ahí viene ahí viene muchacha ahí viene oh holy shit ahí voy me lo voy a quitar encima claro que sí claro que sí como no como no haciendo todo el poder ahí ven aquí tú ven aquí eso wow hicimos que chocar entre sí muchachos oh ahí está oh que jugada muchacha con que no nos aparezcan oh nadie más nadie más muchachos ahí está esto está complicadito esto está locochoide no espérate tantito hijo de tu madre pero si pongo una franquicia por la vida demonios esta no te pongas a hablar no sé que me va oh oh llegamos oh mi dios todavía podré ir para allá pero creo que ahí vienen esos hijos de su madre no le jugamos no le jugamos al destino mejor vámonos de una vez demonios ah mira estamos con esta cada nivel me ha tocado algo muchachos algo distinto algo diferente pues es que o sea me estoy temiendo que esto o sea realmente uy espérate espérate me mató a que eh que ching ya son ganas de molestar muchachos ustedes lo saben porque esto ya andaba bien tranquilo y de repente la morra ahí se quedó pasmada eso cálmese cálmese usted también señor por favor ah venga eso ay diablos les digo entonces supongo que hay que pasar todo con cada personaje muchachos no eso quiero pensar porque ya está sospechoso esto ahí está vámonos y ahora vámonos a relear muchachos ahí está pensé que podía bajar ahí está vámonos perfecto ahí pensé que iba a ser más cabrón pero estuvo bastante leve estuvo leve estuvo leve la nieve eso explosión masiva como no este personaje me gusta demasiado muchachos me gusta muchísimo lástima que lo tenemos que utilizar unas cuantas hija de tu madre no 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 es que ahí había un switch muchachos había un switch ahí está mira perfecto ahora sí eso eso demonios digamos que no era lo más este eso no era la forma más sencilla pete hey tranquilos por favor tengo que romper estas cajitas primero vámonos para allá yeah vámonos por favor check it check it point y ahora voy a rolear por ahí bueno está bien vámonos demonios pues ya que le hago pues se me fue no seas cabrón mija no seas cabrón achingado te estás pasando mucho de lanza esta nada más aquí nada más da un ah no nada más se puede ahí está y vámonos nada más se puede hacer un saltito ¿cómo estás muchacho? tranquilo por favor quiero que explotes eso eso chino porque esto es muy molesto cabrón mira 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 ¿por qué no te agarras? ah va yo les digo ustedes están de testigos muchachos yo no inventé nada yo aquí sé que que se están pasando mucho de lanza se me están yendo un chingo de cosas pero esta vez vengo con todo muchachos vengo con todo después no se los dije chingo la perspectiva me está matando ahí está vaya vaya muchacho ay wey no me dejan ver perros ya 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 es todo venga vámonos ahora sí qué diferencia demonios así se agarran ahora sí se agarra demonios check it a point hacen enojar ay wey habían dejado un chingo de cajitas aquí muchachos y luego andamos sufriendo y nos preguntando a los wey ¿dónde dejamos tantas pinches cajitas? a la madre ay wey me dio un miedo espérate pasan en chinga esos weyes mira ay 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 ¡páte! ¡páte! ¡oh! 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 ¡ah! ¡perfecto muchachos! oh es que a veces saco unas habilidades muchachos que no te das cuenta eso vamos al demonio y ahora el riel vénganos ya tiene que ser el final de esta madre ¿no? ya llevo un ratote aquí porque es que tengo que jugar con todos los personajes tal vez ¿no? ahorita me van a poner al doctor Cortex les digo que no ese wey ese wey me huele mal muchachos me huele mal ahí está ahí está ay wey ay wey porque ese carnalito ¡no! sáquese sáquese ándale perro no no por poquito vieron vieron casi fallaba esa chingadera son son gandallas estos weyes ¡no! pero ¿cómo que así si lo fallamos asquerosamente? che morra che morra bueno está bien te perdón eres mi personaje favorito hasta el momento ¡no quiero que te haga! ay wey ya por favor que se acabe esta madre ya quiero terminar y sale uy wey ¿qué chingadas son estos camioncitos? no sé muchachos pero vuelan y son muy pinches lindos de chingaderas vámonos hop se ven bien cute ahí volando oh no más les digo que tiene que haber algo algo aquí ¿no? ¿no creen? porque ya 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 según vencimos a los sabrosos muchachos muchachos poquita 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 estuvimos a punto demonios 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 uy cabrón ahora sí ah eso demonios demonios me siento el quinto elemento muchachos ay wey no ese wey aceleró cabrón es que nada más me pegan tiro por viaje y es el golpe chingado venga ¿y ahora ¿para dónde? ah ya vi que wey nada más ven aquí chingadero ven aquí demonios terminamos este nivel como 18 horas después 15 intentos después que rayos pero al menos sacamos 3 diamantes esto es ganancia total muchachos continuamos a ver que rayos digo aquí en el mapa porque aquí vamos a terminar este capítulo muchachos porque no sé si de aquí todavía continuamos y hacemos algo o ya se acaba o sea de repente nos dicen ¿sabes qué? es que este wey jajaja siempre tuvo un plan ahí guardadillo muchachos no lo sé ya lo veremos en el próximo capítulo muchachos por lo pronto si llegaron hasta este punto consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo de más mínimo les gustó yo los veré mañana con otro videito y en unos días continuamos esta historia de Crash avanzando y atravesando puras líneas de tiempo y todas las ondas junto con sus amiguis muchachos así es que cuídense mucho yo soy Chad muchas pero muchas gracias por ver este canal y apoyarlo muchachos que juntos de la mano llegaremos a lo más alto a lo más alto del éxito muchachos así es que yo me voy cuídense mucho bye 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 Gracias.